Buenas tardes, son siendo el 2 de junio, las 3.15 de la tarde. Dale, dale amigo, porque no es momento de dar apoyo. Le están robando la mercancía, el materiales Muñoz. Aquí están los repartidores. Es la candidata a presidencia municipal, el partido Morena. Están bien identificados ellos mismos con sus playeras. Están destruyendo el material de unas personas que están trabajando y reparten sus productos. Y se están llevando el material. Este es robo. Se llama robo. Delincuencia organizada. Y se van amparando. Esto no es apoyo, aquí llevan sus tickets los señores, ellos van a repartir su material. Qué casualidad, qué casualidad, ¿y tú quién eres? Soy licenciado y los conozco. ¿Licenciado de qué? En derecho. Los conozco. Quítate, quítate. Aquí de Jiquipilas. Quítate cubrebocas, porque tú también venías escoltando. Venías escoltando. Para esa ponte, cabrón. No es cierto, yo vengo con la señora del IEPC. ¿Quién estás escoltando? Ahí está la señorita del IEPC. ¿Quién es escoltando? Oye, no vengo escoltando nada. No vengo escoltando nada. Yo voy escoltando a la señorita del IEPC. Si no saben.